Lo primero que hay que hacer es leer el texto con atención Messi ha ocupado de nuevo las portadas de los diarios pero esta vez no ha sido por haber conquistado un nuevo balón de oro o haber batido otro récord sino porque ha sido acusado de fraude fiscal y como ha podido comprobar el jugador no es lo mismo aparecer como héroe que como villano fiscal y menos si es un caso destinado a tener una función ejemplarizante Aparte de rescatar el dinero presuntamente defraudado la denuncia contra Messi cumple una segunda función no menos importante Recordarles a los contribuyentes en plena campaña de la declaración de la renta que Hacienda está ahí vigilando y que de la misma manera que sus tentáculos han alcanzado a Messi pueden alcanzar a cualquiera Eso es ciertamente así pero solo relativamente si se tiene en cuenta el escaso éxito cosechado hasta la fecha en la persecución de un fraude fiscal que según estimaciones del Consejo Económico y Social en 2012 alcanzó el equivalente al 6% del PIB La fiscalía acusa a Messi de haber defraudado 4,1 millones de euros por no haber pagado el IRPF de los derechos de imagen percibidos por el jugador al margen del sueldo que recibe del Barça que es de 15 millones de euros anuales Estos derechos le reportaron entre 2007 y 2009 unos ingresos de 10,1 millones que fueron a parar según Hacienda paraísos fiscales a través de diversas sociedades instrumentales De confirmarse el delito la cantidad defraudada podría comportar incluso pena de prisión a no ser que medie un acuerdo judicial o que sea el padre a quien Hacienda atribuye la iniciativa defraudatoria quien asuma la responsabilidad por ser el quien organizó sus finanzas siendo menor Aunque no faltan en Cataluña versiones que atribuyen la denuncia a una conspiración universal contra el Barça símbolo del catalanismo lo cierto es que si Hacienda somos todos todos debemos estar interesados en que la agencia tributaria sea eficiente en la persecución del fraude fiscal sea quien sea quien lo cometa y desde luego contribuye mucho más a la moral colectiva y a la ejemplaridad pública la persecución de los infractores que la amnistía fiscal con la que el gobierno perdonó a miles de defraudadores que habían hecho exactamente lo mismo que Messi Bueno, primero, tema ¿Cuál es el tema? El tema tiene que ser un sintagma nominal no se permite en verbos y de unas seis palabras aproximadamente ¿Cuál es el tema? Eso es la noticia El tema es un poco más general creo yo El fraude fiscal Así Y de organización de las ideas del texto Pues este texto tiene una introducción que yo creo que es el primer párrafo donde detalla la noticia y yo para mí es una introducción Esto es la introducción ¿Vale? Introducción Se describe la noticia que introduce el texto Pero aún no Creo que hay una segunda parte que es esta que es el segundo párrafo que habla del fraude fiscal en España así de forma general Introducción Primer párrafo El fraude Mejor vamos a poner segundo El fraude fiscal en España Luego en otro párrafo describe un poco más de la noticia Yo diría que completa la noticia y en el cuarto párrafo y en el cuarto párrafo hay una conclusión Conclusión sobre la amnistía fiscal ¿Sabes lo que es la amnistía fiscal? No, no Bueno Pues digamos que cuando ha entrado el gobierno del PP a todas las personas con mucho dinero que han estado defraudando Hacienda se lo ha perdonado Si en plan general Habría que ir caso por caso pero en plan general una amnistía es por ejemplo Llega un punto en la vida de un país donde a lo mejor hay que perdonarles a todos todos los delitos por ejemplo después de una guerra Una amnistía es venga todo el mundo en blanco y empezamos otra vez Borrón y cuenta nueva Pues han hecho eso ¿Con quiénes? Los que tienen pastita Entonces ahí se han perdido pues dinero más que suficiente para para que yo estuviera dando clase en un instituto sin ir más lejos Tampoco hay que pensarlo mucho para que los que tienen dinerito se puedan ir con sus yates por ahí a comer y a y a disfrutar de la vida ¿Qué? Sí 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 Tú pon lo que tú quieras Tú siempre que lo razones y lo argumentes yo creo que el último párrafo sea la conclusión la introduce con lo de Messi y luego va a lo que va Bueno a ver qué tipo de texto es Dice aquí que hay varios tipos de texto o modalidades textuales según la estructura del texto según esto un texto puede estar ir desde un principio hasta un fin desarrollando ideas para llegar de una a otra en tal caso es un texto lineal va desarrollando ideas conectadas una con otra para que tenga sentido o puede ser circular circular empieza con la tesis y llega a una conclusión que son más o menos la misma idea y en el centro lo que ha hecho es dar argumentos para desarrollarlo principio y el final desarrollan no describen la misma idea y el cuerpo del texto sirve para argumentar esa idea podríamos decirlo así luego según si hay preguntas en el texto o no se puede decir que tiene estructura interrogante por ejemplo había un texto por ahí que ponía el título del tirón era somos racistas los españoles y luego iba haciendo respondiendo la pregunta esa es una estructura interrogante interrogante plantea una pregunta y luego en el desarrollo la responde con distintos argumentos o encuadrada encuadrada cuando hay cuando hay afirmaciones o negaciones es como si yo en el mismo texto pusiera los españoles no somos racistas y luego y luego también según como se estructuran las ideas puede tener una estructura inductiva o deductiva inductiva es que va de lo particular a lo general a lo general es decir si yo dejo caer una piedra y cae al suelo intento demostrar que para toda piedra que caiga va a caer al suelo lo cual es bastante lógico perdón inductiva y deductiva de lo general a lo particular es como si dijera en el texto que te estoy diciendo de ejemplo en general los españoles somos racistas y lo podemos demostrar por tal por tal el otro caso el otro caso eso sería deductivo y si yo empezara con una noticia de que por ejemplo ha ocurrido un hecho racista y a partir de ello desarrollo la idea general sería inductiva entonces este texto como es el que si yo te pongo en un texto nada más empezar la inductiva sería un marroquí me lo invento se prohíbe a un marroquí entrar en una discoteca y luego sigo diciendo esto no es más que la demostración palpable de que todavía somos racistas ¿vale? y en medio pues pongo es una injusticia porque tal patatín patatán y de general lo particular sería decir los españoles somos racistas aún no nos hemos quitado de encima ese pensamiento retrógrado que nos lleva a tratar a los diferentes como inferiores bla 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 por poner un ejemplo y ahora voy a lo particular el pasado sábado un marroquí no pudo entrar en una discoteca me lo estoy inventando ¿eh? intuitivo ¿no? no ¿lo de Messi? lo de Messi sí empieza con lo particular que es el caso de Messi y lo generaliza al a lo de la amnistía fiscal en general y aquí estamos en en lo de la declaración de la renta etcétera yo creo que sí es inductiva entonces aquí podrías poner esto bueno ya sabemos la estructura vamos a dejarlo para después cuando tenemos que poner lo que tú me has preguntado de es un texto periodístico resumen ¿qué es un resumen? es poner las mismas ideas que tiene el texto pero en menos espacio y para que se entienda entonces es bueno hacerlo en un solo párrafo que tenga de 4 a 6 líneas también depende del tamaño del texto por ejemplo la noticia la introducción Messi ha sido hay que intentar buscar sinónimos ha sido acusado de fraude fiscal ha sido ¿qué? o decirlo de otra manera la fiscalía ha ha denunciado a Messi por presunto fraude fiscal punto esa es la noticia ¿vale? el segundo párrafo ¿y esto no puede ir con el tema? no porque tiene un verbo es que eso es la introducción y luego desarrolla esa noticia no es el tema principal para mí el tema principal es el fraude fiscal la función o el objetivo por buscar sinónimos el objetivo de esta denuncia es recordar que Hacienda nos yo lo pondría así pero eso ya depende nos fiscaliza a todos fiscalizar es comprobar tus ingresos tus gastos y aún así luego habla de que aún así el fraude sigue siendo muy alto en España habla del PIB del RPF eso está muy bien luego en el tercer párrafo habla de que puede ser su padre el que sea el responsable ¿cómo podemos ponerlo? yo escribiría es posible es posible que el imputado sea finalmente su padre por crear una red de sociedades para eludir el pago de impuestos y ahora por último tenemos que hablar de la amnistía fiscal sin embargo esto se quedará en agua de borrajas si se siguen cometiendo atropellos contra la razón como la amnistía fiscal con que el gobierno regaló a una gran cantidad de infractores que hicieron lo que Messi hay que disfrutar escribiendo hay que ponerlo bonito y hacerlo con cariño para que quede bien dice a ver 1,2,3,4 vale 6 yo lo dejaría así y aquí viene lo gordo y lo bonito comentario crítico y aquí viene lo gordo comentario crítico podemos decir el tipo de texto pues es un texto periodístico de opinión ya que describe brevemente una noticia y luego desarrolla argumentos sobre el tema del que trata de la noticia en este caso el fraude fiscal en España es un texto inductivo porque va de lo particular que es la denuncia contra Messi a lo general la amnistía fiscal y el trabajo mi opinión y el trabajo insuficiente de la hacienda pública contra el fraude sí podríamos haber puesto algo todo lo que se te ocurra si está bien argumentado está bien no te tú no te cortes en poner nada medio pertenece a el periódico no sé si te van a poner el periódico no creo lo ponen vale el país del día pues 13 si fue de ayer 13 de junio del 2013 el país el país del día 13 de junio del 2013 en su sección de opinión vale no 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 pone mira el autor es pone aquí el acento o sea que hay una parte de los periódicos donde ponen su opinión sin firmarla que es la editorial yo creo que esto forma parte de la editorial entonces se guardan una parte para para dar la opinión del periódico en conjunto vale y como no está firmado es una editorial aunque no venga no sé habría que ver el periódico para ver si viene la parte editorial o no pero seguramente vendrá por ahí ya hemos dicho que es de opinión y puede ser también mixto porque mezcla un poco noticia con opinión periodístico de opinión pero bueno yo voy a dejar de opinión o podríamos poner también mixto ya que describe brevemente una noticia y luego desarrollo documentos sobre el tema del que trata la noticia no voy a repetir la misma palabra la misma en este caso el fraude fiscal muy bien partes visuales si las tuviera esta no las tiene pues si fuera una noticia tendrías que decir el título el subtítulo si tiene foto de escribir la foto el pie de foto y un poco la estructura visual del del artículo pero a ti eso no te lo van a poner bueno dice que lo más importante aquí es que podemos opinar sobre el texto entero sobre algunas de las ideas entonces tú te tienes que centrar en algo y describirlo por ejemplo ¿de qué sabes tú? ¿de qué hablarías tú? de Messi eso es un tema del que podemos hablar las estrellas y los estrellados ha pasado de estrella estrellado en un momento puedes poner también si te parece un tema de actualidad pues sí el tema del fraude fiscal es un tema de gran actualidad ya que nos encontramos en el mes de Hacienda si o no junio es todo el mundo hay que pagar los impuestos ya que nos encontramos en el mes de Hacienda además con la que está cayendo eso es una expresión no formal pero yo la voy a poner además con la que está cayendo y y la amnistía fiscal con la que el Pepe regaló a sus amigos ricos además dada la actual situación de crisis económica con la que está cayendo y tras la amnistía fiscal con la que el Pepe regaló a sus amigos ricos esta noticia podría ser un aviso de que ya no se van a tener más contemplaciones vale con los defraudadores pero el problema es que la gente de la calle es la que realmente se asusta a los defraudadores le da igual porque tienen un montón de dinero fuera a mí sí que me preocupa porque a mí si me ponen una multa de mil euros me cago pero a esta gente no a ellos les da igual es que no ¿qué te parece que el texto es objetivo o subjetivo objetivo es que refleja la realidad y subjetivo es si da una opinión o una visión particular de la realidad es objetivo en que me sea defraudado pero es subjetivo en el modo que tiene ver la noticia seguro que uno de un periódico de derechas no escribiría lo mismo o un periodista de Madrid no va a escribir lo mismo que uno de Barcelona pues uno de Barcelona va a decir pues están atacando al catalanismo y uno de Madrid va a decir no sé cualquier cosa o esto mismo pero si es de derechas a lo mejor va a defender la amnistía fiscal porque era lo mejor que se podía hacer o era lo más barato porque nunca se va a conseguir ese dinero que se ha defraudado es objetivo o subjetivo es subjetivo los textos de opinión siempre son subjetivos porque reflejan la opinión de una persona en este caso del periódico ¿cuál es tu postura? bueno yo voy a poner la mía es una verdadera vergüenza que los que tienen más dinero sean capaces de defraudar a Hacienda o sea al país entero ya sabemos que Hacienda somos todos y se vayan de rositas gracias a que un gobierno fascista perdona fascista es mi opinión la puedo escribir si no le gusta al que lo está leyendo pues no es mi problema gracias a que un gobierno fascista les perdona las deudas a sus amiguitos y más con la que está cayendo cuando en Andalucía se tienen que dedicar millones de euros a darles a darles de comer a niños cuyos padres no pueden esto es una aberración y un insulto a la inteligencia cuyos padres no pueden darles de comer no, no pueden comer y un insulto a la inteligencia del españolito medio yo es que escribo así el caso de Messi es ejemplarizante sí porque es una figura pública y muy importante pero no me resisto a pensar que en cuantos como se llama esta del PP que parece un mafioso bueno que es un mafioso en cuantos Bárcenas se están quedando sin fiscalizar cuantos asesinos mi opinión cuantos asesinos se llevan el dinero calentito lo sacan de España y ahora a ver quién es el guapo que se lo trae de los paraísos fiscales vale argumento teórico yo no voy a ningún argumento teórico yo voy argumento de autoridad ¿sabes lo que es un argumento de autoridad? teórico en teoría no aquí yo no he puesto nada de teoría un argumento de autoridad es una opinión de alguien que sabe mucho y que si dice algo lo podemos tomar como verdad vale pero yo no tengo ningún argumento de autoridad lo que sí uso mucho yo son los ejemplos de la vida diaria vale y es importante que muestres la relación que tiene esto con tu vida mis padres siempre han sido unos pagadores excelsos más que nada porque si no lo podían podían perder lo poquito que tenían después de haber trabajado toda la vida como siempre aquí el más listo y el más pillo es el que se las lleva todas la mayoría la gran mayoría de los españoles son trabajadores buenos pagadores confiados y irrespetuosos y no merecen una clase política que sólo se preocupa por calentar el sillón y usa sus prerrogativas una prerrogativa es un derecho que tienes por la posición que ocupas vale por ejemplo en la edad media estaba el derecho de pernada que era la prerrogativa que tenía el rey a desvirgar a la mujer que se casaba la noche de bodas y usa sus prerrogativas para ayudar a sus amigos no luego se van yo es que luego se llevan las manos a la cabeza cuando un conjunto de ciudadanos conscientes y y hartos de la situación van a hacerles escraches como si por decirle las verdades a la cara uno fuera un delincuente así también demuestras que sabes dónde estás que es un scratch etc que me voy un poco del tema bueno yo creo que no yo creo que todo tiene relación de hecho lo voy a escribir creo que no me estoy saliendo del tema creo que hay una relación directa entre el dinero que sale a paraísos fiscales y el dinero que recortan en educación y en sanidad lo bueno que tiene el dinero es que puede servir para cualquier cosa pero estos estos asesinos prefieren llevárselo a paraísos fiscales prefieren eso a que todo el mundo pueda estudiar a que todo el mundo tenga derecho a estar sano quizás vivimos en una democracia de nombre pero no de facto la opinión personal es eso personal y siempre que esté bien argumentada vale lo que sí tienes que tener en cuenta son las partes que tienes que poner y los argumentos que tienes que poner mis argumentos son ejemplos de la vida diaria mayormente y y mi opinión sobre el tema que puede estar puedes estar más o menos de acuerdo con ella pero está argumentada para mí es el mismo dinero que se lo llevan que si lo dejaran si fueran personas si fueran personas humanas lo usarían para otra cosa pero lo usan para llevárselo y están ahí para lo que están que es llevárselo calentito y podría poner 20.000 ejemplos más pero para qué y por supuesto para mí esos son asesinos porque omiten el deber de socorro una persona cuando tú tienes un accidente en la carretera si tú ves un accidente tienes la obligación de pararte a ayudar y si no te paras cometes un delito de omisión del deber de socorro pues esta gente que tiene el dinero que les sale por todos lados están omitiendo el deber que tienen de ayudar a sus compatriotas que lo están pasando mal por lo que sea son asesinos y y y y y Gracias.